Bueno mis amigos, ahorita vamos a realizar unos juegos verdad, hemos venido aquí a Rancho Punta Diamante, a Rancho del restaurante, Hotel Restaurante Punta Diamante, entonces la estamos pasando, calidad aquí nos han atendido super bien, estamos bien comidos también, ahorita vamos a realizar unos juegos y vamos a tratar de buscar la parte más plancita, venga se hizo, yo creo que la arena nos quema ahorita, no está suave, está bastante tranquilo, suave, vaya, hemos traído el mascote también, vamos a hacer el de las cucharas, aquí solo hay dos cucharas y un tenedor, una concha, bueno, ya valió el huevo, miren el otro juego que voy a hacer que va a estar calidad, va a estar bueno, así que no se lo vayan a perder, aquí no lo vamos a mojar, no, aquí no, pero en el otro creo que así, ahí depende, depende de la suerte de cada quien, ajá, la idea ahorita es llevar con la cuchara, llevar este, el huevo, así, ajá, llevarlo hasta donde, hasta, hay que poner un, donde está aquel tronco, vean, cheque, ¿a qué es?, no, hasta allá, no, no, ese perro, es el chucho, no, adelantito está el tronco, ese, ya el único tronco que he visto en mi vida, vale rato con vista que cuando usted llegue allá, a quien se le caiga el huevo a quien se le caiga el huevo ya está afuera a mi nada me va a caer nunca aquí está un huevo para vos para ya fiarle dos si, porque ya siempre goloso escuche para quien le caiga hasta afuera y a ese se le va a ir poniendo a ver es que yo no lo hago no lo hago con los dientes no lo hago con los dientes todos en la cuesta de uno todo una pro bien, en la cuesta de uno quizás tienen tu hasta donde? donde esta el perrito? van a hacer otra cosa donde esta el perrito ahorita? si los dos que pierdan donde esta el cicero? si, ahi jamás los dos que pierdan los dos que pierdan perdieron? no hay que ponerle un reto un castigo un castigo un castigo a los que pierdan a las 5 empiezan a hacer la limpieza los muchachos ahí en... a todos les tienen que ayudar no cuesta la limpieza yo vine de pitón a desfriarte jajajajajajajaja bueno, cuesta uno dos Es el techo ¿A cuál tronco? ¿Y qué viene con el huevo en la boca? ¿Eso les cayó? Ya les cayó ¿Pero los cayó y qué pasa? ¡Eso les cayó primero! Si les cayó ya perdieron ¿Dónde los cayó? Sí, pero acá no viene llevado el tronco No, ya habían llegado ¿Ya vine? Ya vamos llegando ¿Usted les va a ayudar también a ellos? A ver Mira la onda que no dijiste que si se caía no valía ya Llegar, ganar, ganar por mucho por poco ganar Llegar, ganar, ganar ¿Llegar, ganar? Ya perdieron Ya perdieron desde el momento que les cayó Es que no dijo, no dijo Beto No dijiste que si se caía ya va a subir Vémosle otra vez, pero ya perdieron Se les cayó Esto hubiera sido que hubieran llegado hasta aquí Hubieran dado la vuelta y aquí se les hubiera caído Pero aquí, pero hasta allá Y yo me da sangre del lábido Yo venía así por los brazos ¿Qué grasa tienes que hacer que caer allá? Ya perdiste, ya no puedes participar Mentiras A la hermana A la hermana le dio de mentirosa Va que sí, huele Vaya Este... ¿Ponemos el castigo de limpieza o les ponemos algo aquí? ¿Qué dicen ustedes? Vamos Que me vayan a preparar una carne con jalapeño Jajaja Uy, que hambre ando No, no sé Es que no quiero ser mala persona Bueno, entonces Este... ¿Vos que botas el huevo? No se quiebra, ve Ve Ah, no voy a hacer otro huevo Bueno, paramos más adelante cuando ya hayamos elegido el récord Bueno No Lo va a hacer así como acostado ¿Cómo va a hacer el récord? Eso Eso le gusta a los suscriptores Jajaja Jajaja Te voy a llevar yo primero Como un caballo de razón Yo lo voy a llevar primero Ya tengo más fotos Así Así No Así Como 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 Dale A la niña Así No Dale Chicas Es que así no me hagas Es C***o Así ¿Qué es? Dale a vos techo Pónete en cuatro Dale vos Esperate que no me quedo mojada Dale Dale ya No es que la idea es ir abrazándonos Pero bueno Así Papá Vaya así Dale caminar Nacho Si Y hasta donde vos Por aquí hacia la ciudad Ya se tiró Oya No 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 Esa ola nos alcanza ¿Quién comió arena? Nada ¿Qué decías de comer arena? Nada Salada Vamos a escribir el otro Este otro juego que viene Ahí es de suerte Y lo que les toque eso tienen que hacer Aquí vamos a jugar variados Vamos a hacer variados Así que ¿Cuánto tenemos de tiempo? Sigue ¿Cuánto? 8 o 9 Vamos a jugar ¿Por qué? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si usted va a la playa y no saluda a estos animales, sinceramente usted es un bestia. No sabe que es el muerto de él. Olix. Olix. Ay que bonito, que guapo este niño. Gracias, gracias. A vos nomas el chicho. Mira Beto anda diciendo cosas a Josena. Ya ni a Jensi. Espera. Antes entramos el perro. Te voy a ir despidiendo ya. Ya le estás escribiendo a tu ex. Va a darle el corazoncito. Ay mi amor perdoname. Andaba bolas. Te engañé. Un abrazo. Un abrazo. ¿A quién? Ay ya. La Tania. La Tania. Tania te extrañamos. Si te extrañamos. Te amamos. Lo veremos en otro video. Así es, nos veremos. No se pierda el siguiente video donde estaremos realizando el juego. Verdad? eso mi amor no sea fácil no es fácil no es fácil si usted le gusta entretenerse vea ya sí ojalá subas en los primeros videos porque usted me toma en el mamá por la imagen